Se preparan para patear el primero en la tanda Entra en el hombro inferior Nitinándose tres veces el alquero llegado Y se prepara para cobrar un pen ¡Pegue en el palo! Se prepara Leo Messi ¡Acabado el penal! ¡Der Stegen fascinante! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal ¡Y la pelota adentro! Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido ¡Benzema que lo mete! Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante 50 y 50 de posibilidades para los dos ¡Lo mete y se queda con el triunfo! Se acabó el partido ¡A disfrutar, Fernando! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! Han salido de este partido con un triunfo, Mario Es un triunfo que llega en virtud de un penal Los penales son parte del juego también Sí, el penal lo podés convertir o lo podés cerrar también Pero esta vez estuvo favorecido el equipo ganador